I'm a 12 It was at this moment that he knew He fucked up No mames, manda, tengo diarrea No sabía que tenía diarrea Ay, Dios mío, me estoy cagando Se me sale la caca Hola a todos, bienvenidos Tanto caldo y yo sin cuchara Matis, espérate wey Bueno, banda, vamos a meternos al FNAF Vamos a pasar el número 3 Ahora sí en BR Cinco noches con Alfredo ¿No hay un mod, banda? De Five Nights at Freddy Pero con, pero con, pero, pero, pero Pero, 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 pero Ya, que sonable, bien Un mod del Ayuboki Imagínate que en vez de que te griten te digan Ayuboki Me daría un chico de miedo a mí sí, wey, imagínate FNAF 1, ya me lo pasé Pero no está guardado FNAF 2, ya me lo pasé Y este sí está guardado Y ahora nos vamos a ir al fucking FNAF 3 Suele mambo para que mi gata prenda los motores Suele mambo para que mi gata prenda los motores Renuncio, renuncio No voy a trabajar en esas condiciones No tengo seguro social No tengo prestaciones y servicios Mira, este lugar te va a dar mucho miedo Y se dejas que se... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Loco! ¡Ey! ¡Pues jálale, wey! Estoy en la mera ventilación, hijuepu ¡Ay, tengo dos cámaras, loco Ah, cámaras de ventilación ¿Qué dice? Close vent Hijo de tu chiquita madre ¿Y ahora qué hago? Pues yo no sé manejar a estas madres Cámara, audio, reiniciar todo, ventilación ¡Wow! ¡Qué trabajo tan sencillo! ¡Yay! Me voy a dar la mano como si hubiese hecho algo ¡Yay! ¡Ay, fue mi mente! Lo del César al César Y la cola A la... Muchas gracias, banda, por haber venido Este... Ya nos pasamos el FNAF 3 Y este... Y ya con eso, ¿no? Ya en otro stream hacemos el FNAF 4 ¡Table de blabro, pendiente! ¡Tú me debes algo y lo sabes! ¡Conmigo ellas! ¡Ay, la madre! Segunda noche ¿Tiene más miedo esto que ser velador de la morgue del IMSS? Al menos ahí sabes que están muertos Porque en el IMSS los trataron ¡Ey! ¡Aquí había algo! ¡Se los juro! ¡No estoy loco! ¡Aquí hay alguien! ¿Cómo le prendo la luz? ¡No más! ¡Se está moviendo! ¿Y ahora qué? ¿Para dónde va? ¿Va para acá? Ese es el que sí me puede matar, ¿verdad? El que sí me puede atacar ¿Cómo se llama ese güey? ¡Bien sabe! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aaah! ¡Ciérrate, güey! ¡Ciérrate, ciérrate, ciérrate! ¡Pégame, paz! ¡Ahí está! ¡Te veo! ¿Cómo te cierro? Ok, desde aquí Ajá, aquí ¿Qué hago? ¡Ahí, sí, sí, sí! ¡Ahí, sí, sí! ¡Ahí, sí, sí, sí! ¡Ahí, sí, sí, sí! ¡Ahí, sí, sí, sí! ¡Ya, déjame! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí! ¡No, no funciona! ¿Qué hago? Menos, tú estás pen... ¡Oh, qué hijo! ¡No, no funciona! ¡Ciérrate! ¿Qué pedo? No sé qué está pasando Pero me da miedo ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo la chamba? 50-50 ¿Por qué? ¿Hello? ¿Hello? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué hago cuando está ahí, güey? Me está mirando No sé qué hacer Tienes que decir hello En una habitación Cerca Para que se vaya a esa Y se salga de tu lado ¡No más! Pues no sabía ese pedo hasta ahorita Les digo que soy nuevo Yo nomás estaba aplatándole a todos los botones A ver qué pasaba No más El FNAF más fácil es el 3, mi Gams Pero pues te digo que yo no sé Solo funciona si usas el high y el hello En una habitación cercana Pues yo no sabía Yo no sé para qué sirven estas ch**leras Yo vine al chambear nomás También atento, mi Gams A esos sonidos de ventilación Que también vienen por ahí Pues yo no sé ¿Qué hago? ¿Lo cierro o qué? ¡Oh, lo perro, lo perro, lo perro, lo perro! ¡Ah! 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 ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Eh! Chill, 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 bro ¡No! ¡No, no, no! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¿Dónde está el vato? ¡Aquí está! ¡Güey! ¡Desaparecete! ¿Cómo le hago para quitar a ese güey? Ya me tienes a la madre ¡Hazte para allá, güey! ¡Ushcale! ¿Qué hago con ese güey? ¡Eh! 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 ¡Qué pedo! ¡Qué mamada! ¡Oh! 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 ¿Qué está pasando? ¡Wey! 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 ¿Por qué está ahí el pinche perro? ¡Quítese! ¡No se va! ¡Quítate! ¡Me pone nervioso! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está este güey? Necesito ubicarlo ¡No lo encuentro güey! ¡No lo encuentro! ¡No está! ¡Eh! 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 ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Salte! ¡Si no está bailando con ella! ¡Salte! ¿Cómo está muchacho? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡La verga! ¡Ratata! ¡Ratata! ¡Si se me pega! ¡Voy a darle! ¡Ratata! ¡Ratata! ¡Esta noche! Quiero hacerte Verga, 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 verga Verga, 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 verga Verga, 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 verga Ah, aquí está Eh, 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 eh Váyase ¡Facilito, gente! Tercera noche Nah, hombre, eso ya no es cita, loco Eso ya es... Eso ya es amarre, güey Ahí está, ¿verdad? Uh, ¿pa' dónde se fue? Se fue pa' acá, ¿no? Ya ni me asusta este pedo, banda Este pedo es pa' niños Ah, mamoncita, mija ¿Qué pedo con ese, güey? Es un fantasma, ¿verdad? Nadie está en la ventilación, hijos Está en la ventilación, güey Uy, ahí está, güey Ni miñonga está en la ventilación Nada, puro pinche susto, güey Uy, 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 uy Gritos de macho Efectivamente, muchachos ¿Qué es lo que se cierra? ¿Se cierra esta? Ah, se cierra, güey ¿Y se viene pa' acá? Se regresa Tú solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas ¡Oh, oh, 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 oh! Tú solo ten mi número telefónico Ah, no voy a voltear pa' allá, güey No, hombre Mira, ¿qué pasa si le voy? ¡Pu-puntame! Chin, no, güey Chin, no, güey Chin, no, güey Yo que la cago Ahí estaba la f***ing cosa Y yo que volteo ¿Dónde está, güey? Uy, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey Ventilación, este vato anda aquí ¡Ay, chingadum, please! ¿Dónde está, güey? ¿No lo encuentro, el vato? ¿Cómo las descierro? ¿Cómo la abro? Ah, pues está aquí el vato Váyase Púscale Ya me tienes hasta la madre, pinche perro Ni siquiera sé cómo te llamas, loco Ahí estaba, ahí estaba ¡Oh, oh, oh, oh! Ventilación, güey ¡No veo, no veo, no veo, no veo, no veo! ¡Oh! Ahí está, ahí está Uf, ya me tienes hasta la madre este, güey ¿Cómo se llama, banda? ¿Cómo se llama? Crees que no te tengo ubicado, perro Crees que no te tengo ubicado Pero ya sé dónde está ¡Ey, güey, pepepepepe! ¡Ey, ey! ¡Encienda la luz! ¡Wey, las ventilaciones! ¿Dónde está, güey? ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás? ¡No sé dónde está, güey! ¡Oh, oh, oh! ¡Ve María! ¡Ey! ¡Ey! No está, güey, no lo encuentro Pues, pues, ¿qué ha...? Soy un masterclass de la chamba, muchachos Ustedes no lo saben, pero yo nací chambeando Cuando estaba en el estómago de mi madre Yo chambeaba a diario Hijo, ¿por qué no te juntas con el compañero nuevo Sebastián? ¡No se ha gustado! Noche número 4 Hello Yeah, chingue su madre No, 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 no No te veo, no te veo Voy a voltear hacia la izquierda Y yo ya te vi ¿Para dónde te vas a ir, güey? ¿Para allá o para acá? Porque si pasas para acá Para acá, güey, para acá Para, para acá, güey Allí está el vato, allí está el vato Mira, mira, mira Ah, ¿verdad? ¡Culo! Goy... ¡No veo! Hi ¡Hola, verg Energía! ¡Hola, vergü lows! ¡Hola, vergüenza! ¡Hola, vergüenza! ¡Ya te estoy hablando, güey! ¡Hay un niño por allá! ¡Ve por él, órale! ¡Hola, vergüenza! ¡Hola, vergüenza! ¡Hola, vergüenza! ¡Hola, vergüenza! ¡Hola, vergüenza! Pues, ya Ya me lo pasé, loco Facilito ¿Qué onda? ¡Uno pa' llevar! ¡Otro pa' llevar, loco! ¡Otro pa' llevar! Quinta noche, muchachos, quinta noche ¡Vamos! ¿Por qué está rojo? Explícame esto, ¿por qué está rojo? No volteo, no volteo, no volteo A ver, tengo visitas, banda ¿Visitas tantas males? ¡Oye la madre! Tremendo susto, muchachos ¡Chinga! ¡Aaah! ¡Aaah! Ok Tengo que estar bien atento, desapareció Miren, desapareció, desapareció, desapareció Es posible que esté en la ventilación Justo aquí Bueno, puede que no, puede que no Puede que esté aquí cerquita ¡Tienes a la madre, güey! ¡Ya, verme, verme, verme! ¿Dónde está? ¡Wey! ¡Wey! ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¡Se le coló en la ventilación! ¡Ah! ¡Ah! Tú me dejaste caer Pero la chamba levantó ¡Puta madre, puta madre! ¡Puta madre, puta madre! ¡Llámale poca mujer! Pero la chamba me levantó ¡Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ver, wey. Ahí es el mismo cuarto, juega, puta. Súbale, mambo, pa' que mi gata prenda los motores. ¡No, wey! ¡No! ¡No! ¡Wey! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Espérame tantito, por favor, por favor. ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué tanto susto? Vamos, vamos. ¡Jala, wey! ¡Jala, wey! ¡Jala! ¡Puta madre! Aquí. ¿De vuelta? ¿Te regresas? Ok. Y ahora te mando pa' acá otra vez de vuelta. ¡Te voy a dar vueltas, mijo! ¡Te voy a dar vueltas! ¡Te voy a traer como mi doggie! ¡Error de video! ¡Error de video! ¡Primero video! ¡Después ventilación! Para tener ubicado al pinche vato este. ¡Te vi! ¡Te vi, wey! ¡Te vi! ¡Ni siquiera sé cómo te llamas! ¡Nadie me ha dicho tu nombre, wey! ¡Y no he podido ni siquiera ver los comentarios de... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se hace! 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 ¡Papi, papi! ¡Papi chulo! ¡Ah, pensé que ya había ganado! ¡Jeje! ¡Me mamé! ¡Se gana! 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 ¡Sí! ¡Se gana! ¡Se gana! ¡Se gana! ¡Easy peasy lemon squeezy, banda! ¡Juego ganado! ¡Recoger premio! ¡Dame mi premio, loco! ¡Dame mi premio! ¡No way! ¡Lo logré, banda! ¡Lo logré! ¿Qué les puedo decir? ¡Soy un profesional! ¿Pues se logró, banda? ¡Banda, se logró el FNAF 3! ¡En VR! ¡Se llama Springtrapos! ¡Ese güey se llama Springtrapos! Con razón, no, no, ni, ni siquiera me dijeron el nombre, güey. ¡Pinche nombre curto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!